La construcción es peligrosa y desafortunadamente, muchas vidas se pierden cada año. Sin embargo, podemos prevenir los accidentes de construcción. El primer paso crucial es identificar los peligros en tu lugar de trabajo. En este video de capacitación de seguridad, te presentaremos la rueda de energía, una herramienta poderosa que categoriza y asocia peligros con 10 diferentes tipos de energía. Esta herramienta te ayudará a identificar más peligros y tomar las medidas preventivas apropiadas. Basado en la teoría de la liberación de energía de atón, un peligro es una fuente de energía que debe ser controlada y gestionada. Si no se maneja adecuadamente, puede llevar a accidentes y lesiones. Por lo tanto, es crucial conocer y entender estas 10 fuentes de energía. Comencemos explorando la gravedad, la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra. En la construcción, los peligros relacionados con la gravedad son una preocupación significativa. Trabajar en altura sin la protección adecuada contra caídas o el riesgo de objetos que caen pueden llevar a lesiones graves o incluso a la muerte. Avanzando hacia el movimiento, una forma de energía evidente en el desplazamiento de equipos, herramientas y materiales dentro del ámbito de la construcción. Partes móviles energizadas, vehículos sin control o cargas no aseguradas pueden presentar riesgos significativos, como accidentes por ser golpeado por objetos en movimiento o quedar atrapado en maquinaria. Prosigamos entendiendo los peligros mecánicos, los riesgos asociados con las partes móviles de maquinaria y equipos. En entornos industriales, los peligros mecánicos suponen una amenaza seria. Operar maquinaria pesada sin medidas de seguridad suficientes, descuidar el mantenimiento de rutina o ignorar los procedimientos correctos puede culminar en accidentes graves, incluyendo extremidades aplastadas o quedar atrapado entre maquinaria. Ahora profundicemos en los peligros eléctricos, riesgos asociados con la utilización de la electricidad, una forma de energía que alimenta nuestra vida cotidiana pero que viene con sus peligros. En los lugares de trabajo, estos peligros, incluyendo cables expuestos o conexiones defectuosas, pueden llevar a consecuencias graves como choques eléctricos o incluso electrocusión. Además, estos peligros conllevan riesgos de incendios y explosiones, especialmente prevalentes en la construcción. Cuando las moléculas están bajo presión, están energizadas y esta energía, si se libera, representa serios riesgos. El manejo inadecuado puede causar explosiones, descargas de fluidos a alta presión, quemaduras graves y liberación de sustancias peligrosas. Un control riguroso, directrices de seguridad, inspecciones y entrenamiento son vitales para un entorno de construcción seguro, protegiendo a los trabajadores y la seguridad del sitio. Continuamos entendiendo la energía térmica, la forma de energía asociada con los niveles de calor o frío en un ambiente. En el ámbito de la construcción, las implicaciones de la energía térmica son significativas. Los extremos de temperatura, tanto de calor como de frío, sirven como fuentes de energía que pueden introducir riesgos para el personal de construcción. Trabajar bajo el sol abrasador sin mantener la hidratación o enfrentar el frío extremo sin protección suficiente puede desencadenar condiciones de salud severas como golpe de calor, hipotermia o congelaciones. Ahora hablemos sobre los peligros químicos, los riesgos asociados con sustancias tóxicas, materiales inflamables y humos nocivos. Estos químicos, siempre presentes en los sitios de construcción, albergan energía que podría ser peligrosa si no se gestiona correctamente. El almacenamiento o manejo inadecuado de estas sustancias puede llevar a quemaduras químicas o complicaciones de salud, mientras que derrames accidentales pueden resultar en contaminación ambiental. Los materiales inflamables introducen riesgos de incendio y explosión, y una ventilación inadecuada podría conducir a problemas respiratorios o asfixia. Ahora que hemos discutido los peligros químicos, hablemos de los peligros biológicos, riesgos que surgen de patógenos y animales venenosos dentro del entorno de construcción. Los trabajadores pueden enfrentarse a enfermedades infecciosas transmitidas a través de superficies o partículas en el aire. El equipo de protección personal, EPP, inadecuado, la mala higiene o el manejo inapropiado de materiales peligrosos pueden desencadenar complicaciones de salud como enfermedades, problemas respiratorios o afecciones de la piel. En regiones específicas, los sitios de construcción pueden exponer a los trabajadores a animales venenosos, aumentando el riesgo. Profundicemos en la radiación, una forma de energía emitida por rayos o partículas nocivas, incluyendo la radiación ultravioleta, la radiación ionizante e incluso la luz solar. Dentro de las operaciones de construcción, los trabajadores pueden encontrarse con fuentes de radiación durante tareas como la soldadura, inspecciones con rayos X o el manejo de materiales radiactivos. La falta de protección contra la radiación puede llevar a graves consecuencias para la salud a largo plazo, incluyendo el potencial desarrollo de cáncer. Es notable que, aunque la luz solar, otra fuente de radiación, generalmente se considera menos dañina, practicar medidas de seguridad solar es crucial para minimizar el riesgo de quemaduras solares y daños en la piel. Examinemos el sonido, una forma de energía transmitida por ondas sonoras a través de vibraciones en el aire u otros medios. Dentro de los entornos de construcción, los trabajadores a menudo enfrentan peligros sonoros debido al ruido del entorno. La exposición prolongada a niveles altos de ruido puede resultar en efectos auditivos perjudiciales, incluyendo la pérdida de audición. No utilizar la protección auditiva adecuada en tales entornos puede llevar a un daño auditivo permanente. Al comprender y reconocer estos 10 peligros energéticos, puedes protegerte eficazmente a ti mismo y a tus compañeros de trabajo de posibles accidentes y lesiones. Es importante señalar que en muchos casos, algunos de estos peligros pueden combinarse o solaparse, lo que hace que sea aún más crucial controlarlos y gestionarlos para asegurar un entorno de trabajo seguro. Bien, es hora de un rápido repaso. ¿Puedes recordar todos los peligros energéticos de los que hemos hablado? Vamos a poner a prueba tu memoria. Aquí vamos, listos, ya. Gravedad. Movimiento. Peligros mecánicos. Peligros eléctricos. Presión. Energía térmica. Peligros químicos. Peligros biológicos. Radiación. Sonido. Tiempo. ¿Cómo te fue? Ya sea que los hayas recordado todos o necesites un repaso rápido, estamos aquí para ayudarte. Recuerda, estar consciente y tener cuidado es el nombre del juego. Así que, activemos esa obra con la rueda de energía y mantengamos la seguridad en primer plano. Construyamos un mundo más seguro juntos.